La inseguridad sigue al acecho de los caserandinos, esta vez un joven mototaxista que respondería al nombre de Julio César Senada Valderrama fue herido de balazos este último domingo al promediar las 6 y 40 de la noche por dos sujetos que a bordo de una moto lineal llegaron hasta este lugar conocido como el bar Las Carranzas ubicado en el sector de la Miguel Grau, primera etapa según comentaron algunos vecinos y testigos del hecho El propietario de esta moto, ¿no? ¿Quién será el señor? Señores, hemos llegado aquí a la urbanización Miguel Grau, vemos en este momento la patrulla que se encuentra frente a un local en donde expenden productos y bebidas alcohólicas, es un bar, estamos aquí con los vecinos que se encuentran un poco de alguna manera consternados con los sucedidos Hasta el lugar llegó la policía para investigar y recoger los elementos probatorios sobre lo ocurrido además de interrogar a la propietaria de dicho local Bueno, hemos llegado así hasta acá, a la urbanización Miguel Grau en donde, en este bar conocido como Las Carranzas, hemos estado a la espera de la propietaria pero están realizándose las diligencias correspondientes nos comentan que va a ser derivada la comisaría para que puedan seguir haciéndose las investigaciones del caso y bueno, estaremos de alguna manera tratando de contactarnos con ellas para que nos pueda presentar la versión de los hechos Ante este hecho, llama la atención fuertemente el peligro al que están expuestos todos los ciudadanos y niños que transitan por estas calles Algunas vecinas se pronunciaron sobre el hecho, aduciendo que este lugar no tendría permiso para funcionamiento y que ya estaban hartos de escuchar grescas, bulla e incluido ahora balazos Estamos aquí con una moradera Señora, buenas noches, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, yo he estado en mi casa mirando televisión y he escuchado los disparos y entonces le han... parece que se ha muerto el chico y lo han sacado de adentro y lo han tirado ahí, donde está la mancha ahí hay una mancha y queremos que la clausuren, pues no es primera vez ya son varias veces que han disparado ahí y aquí hay niños O sea que siempre en este bar suele sucederse ese tipo de inconvenientes, ¿no? Claro, siempre sucede eso y necesitamos que lo clausuren Vemos la llegada de la policía y el joven que ha sido baleado, ¿a dónde ha sido trasladado? Al hospital, al hospital la han llevado, en una moto Muy bien señora, no se sabe exactamente, no se ha identificado a la víctima No, 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 no lo conocemos, ¿quién será? Nos comentan que se le dice el peinado, ¿no? Al señor, vamos a ver, bueno, la policía está ahí Nos comentan los vecinos de que al parecer habría huellas de sangre Vamos a esperar que la policía salga para que nos comente qué es lo que ha pasado, ¿no? De repente han estado quizás discutiendo cuál habrá sido el motivo Nos comentan que esta es la moto a la cual pertenece la víctima No sabemos quién es Estamos esperando la salida también de la policía para que nos pueda comentar qué es lo que ha pasado o cómo se han realizado los hechos de al parecer pues lo que acabaría de pasar una balacera nos habrían comunicado y nos hemos apersonado rápidamente queremos saber el nombre de la víctima ¿no? Que nos indican que ha estado libando licor hasta ese momento acá Vemos a la policía que se encuentra en la parte interior de este bar Está haciendo seguramente las indagaciones correspondientes Está haciendo seguramente ahorita las pesquicias correspondientes Estamos a la espera de que los policías salgan para poder preguntarles qué es lo que ha pasado acerca de lo ocurrido el día de hoy domingo, fin de semana 14 de octubre, señores Vemos, como les digo, a la población consternada ¿no? Con estos hechos que suceden al parecer ya no sería la primera vez y no serían reiteradas oportunidades Hasta el cierre de esta nota se dio a conocer que el herido fue trasladado hasta el Hospital Regional de Trujillo donde hoy se informó su deceso Cabe resaltar que hay dos personas más heridas que se encuentran en estado reservado